Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él hará Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar En mi caminar Hoy es el día de tu salvación Que soy, que soy Que soy Sin vacilar Ruega en oración Hoy Cristo te oye Está cerca Aunque la luz me mantenga siempre lejos del dolor Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación Hoy es el día de tu salvación Hoy Hoy es el día de tu salvación Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Deja que te limpie Con tantas preguntas Con tantas preguntas ¿Qué debo llegar? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? No es imposible No es imposible Notar el dolor Que destruye tu corazón Que destruye tu interior Y ahora ¿Qué hago? No tengo la esperanza Que reviva mi valor Y las horas que pasan Es como un día largo Que destruye tu amor Y te hunde más Y te hunde más en el dolor Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa Tu anejo has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor alcanzará Tu abismo Su gracia Será tu abrigo Resaurado a tu corazón Hay tantos jóvenes Que sufren hoy Ocultados sin temor Rodeados de abismo Desconsolación Que no encuentras solución Hoy joven te dijo Un nuevo día ha llegado Donde puedas comenzar Todo va y olvido Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer Ya no tienes que temer Que hoy Cristo te ha dado el poder Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado Aunque hayas llegado Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor alcanzará Tu abismo Su gracia será tu abrigo Desaurando a tu corazón Levántate joven Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor alcanzará Tu abismo Su gracia será tu abrigo Desaurando a tu corazón Es Jesús Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará Mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él hará Mi Señor Siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti Entrego todo a ti Y siento paz Mi Señor Siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Mi Señor Siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Cuando en tu vida falta la alegría Cuando en tu vida falta el amor Cuando en tu alma no hay alegría Que solo hay angustia y desesperación Hay un fiel amigo que te ofrece ayuda Que te ofrece ayuda Es Cristo Jesús nuestro Señor Cambiará tu alma, te dará alegría Y quitará de ti todo este dolor Solo tienes quien Dale a Él tu vida Dale a Él tu vida Entregar tu alma, tu corazón Le dará alegría Y felicidad Y felicidad Y felicidad Le dará alegría Una paz eterna Y su salvación Vivo en Jesucristo Ya cambió mi vida Quitó de mi alma este gran dolor Solo ven a Él Solo tuve que darle a Él Solo tuve que darle a Él mi vida Un nuevo sentido hay en mi interior Venga Jesucristo Y cambiará tu vida Y cambiará tu vida Quitará de tu alma este gran dolor Solo ven a Él Solo ven a Él Entrega tu vida Y un nuevo sentido Abre en tu interior Solo ven a Él Solo ven a Él Dale a Él tu vida 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 Entrega tu alma, tu corazón Te dará alegría Te dará alegría Y felicidad Te dará alegría Una paz eterna Y su salvación Te dará alegría Una paz eterna Y su salvación Te dará alegría Una paz eterna Y su salvación Y su salvación Solitario, triste y cansado Sin deseos de vivir más Es pesada la carga que hemos llegado Cuanto más podré soportar Cada día acepto la difícil Pues las pruebas abiertan más Y yo vacío y sin fuerzas para avanzar Que en cierta mi vida está No temas, yo estoy contigo No desmayes, yo soy tu Dios Yo soy aquel que después No desmayes, yo estoy contigo No desmayes, yo estoy contigo Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy aquel que después No desmayes, yo soy tu Dios No temas, yo estoy contigo No desmayes, yo soy tu Dios Con la diestra de mi justicia No desmayes, yo soy tu Dios No temas, yo estoy contigo No desmayes, yo soy tu Dios 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 Siempre te sustentaré No desmayes, yo soy tu Dios 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 ¿De dónde vengo, a dónde voy? No es imposible notar el dolor Que destruye tu interior ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza Que reviva mi valor Y las horas que pasan Es como un día largo Que destruye tu amor Y te hunde más en el dolor Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado Aunque hayas llegado Su amor Su amor alcanzará Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Resaurando a tu corazón Hay tantos jóvenes que sufren hoy Ocultados sin temor Rodeados de abismo, desconsolación Que no encuentras solución Hoy joven te digo, un nuevo día he llegado Donde puedas comenzar Todo va y olvido, Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer Que hoy Cristo te ha dado el poder Levántate joven, no sigas caído Dios sabe cuánto has subido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado a sombras de olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Resaurando a tu corazón Levántate joven, no sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado a sombras de olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Le Почему se le changing Elcor a entonces con "-Jesús-m Jet Filó-m 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 Jet Genial Amor Jesús Escolar nuestro amor Ese es Jesús Ese es Jesús Jesús Amor O Amor Caminando por las calles en un día de calor Ver caras tristes, angustiadas, juventud desesperada, sin temor Que el amor de Jesús es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te hallará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te hallará a vencer, a vencer Yo quien le encontré, te puedo decir Que el camino es libertad Solo Él Que el amor de Jesús es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón Solo a Él, solo a Él Él te hallará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te hallará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer 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 A vencer Dale tu corazón Grandioso Dios El grandioso Poderoso Rey de Reyes Grande y vencedor Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando me alejé Su corazón y quebranté De sus ojos derramaba Lágrimas Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Cuando vuelve a mí Y ante él Cuando me arrodillé Cuando me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Cuando me alejé Su corazón y quebranté De su corazón y quebranté Cuando me arrodillé 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 Jesús corrió Jesús corrió hacia mí Jesús corrió hacia mí No es lo que logre yo tener Ni aún lo que pueda hacer No es que merezca yo su amor Porque he sido un vencedor Él me ama Solo por una razón No fue el primero Yo fui a él Y luego él vino a mí No hay ninguna condición Para tener su amor Él me ama Solo por una razón Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Su amor Su amor me curó No me condenó Y en su corazón Amante me aceptó Yo no lo busqué Yo no lo busqué Él me ama Él me ama Él me ama Él a mí Él a mí Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Y me levantó Mi desvalidez Yo no lo busqué Él no lo busqué Él a mí me ayudó Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Y me levantó Él a mí 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 La generación poderosa en el Señor, somos la generación que está esperando el reino de Dios. Y somos generación que confía en la palabra del gran Rey Creador, generación que da la vida por nuestro Salvador. Porque soy generación poderosa, que confía en la palabra de Dios, que predica con valor la esperanza y el amor. Porque soy generación poderosa, que estirifico con amor de Jesús, extendiéndole la mano al cariño con el amor del Salvador. Somos la generación que rechaza al gran tentador, somos la generación que le teme al Hijo de Dios. Anunciamos el amor del Cordero, que en la cruz por mí su sangre vertió, generación que da su vida por nuestro Redentor. Porque soy generación poderosa, que confía en la palabra de Dios, que predica con valor la esperanza y el amor. Porque soy generación poderosa, que estirifico con amor de Jesús, extendiéndole la mano al cariño con el amor. Amor Porque soy generación poderosa, que confía en la palabra de Dios, que predica con valor la esperanza y el amor. Amor Porque soy generación poderosa, que estirifico con amor de Jesús, extendiéndole la mano al cariño con el amor. Amor El Salvador El Salvador Generación poderosa Amor 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 Amén. 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 Mientras vive en esta tierra, mi resolución será, como un joven adventista, a Jesús al más llevar. Sé que pronto volverás y por siempre con tus hijos vivirás toda la eternidad. En tu santuario queremos estar, para así poder cantar y adorarte a un gran rey y salvador. Transforma a tu pueblo hoy, pues la decisión es vivir a fumados en tu santuario. Y el Señor está esperando hoy por ti, decidete ya y ven a él. En tu santuario queremos estar, para así poder cantar y adorarte a un gran rey y salvador. Transforma a tu pueblo hoy, pues la decisión es vivir a fumados en tu santuario. Forma a tu pueblo hoy, pues la decisión es vivir a tu santuario. Alabada Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Alabada Jehová, porque es suave y hermosa, es la alabanza. Alabada Jehová, porque él es Dios fuerte y poderoso. Alabada Jehová, es el que exalta a los humildes. Es el que sana mi corazón, quebrantado. El que temba las heridas de mi alma, me levanta cuando estoy caído. Deje al azar que pueda llegar al día final. Alabada Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Alabada Jehová, porque es suave y hermosa, es la alabanza. Alabada Jehová, porque es suave y poderoso. Alabada Jehová, es el que exalta a los humildes. Alabada Jehová, porque es suave y hermosa, es el que salva mi corazón, quebrantado. Alabada Jehová, porque es suave y hermosa, es el que salva mi corazón, quebrantado. El que brantado las heridas de mi alma, me levanta cuando estoy caído. Alabada Jehová, porque es suave y hermosa, que es suave y hermosa. Alabada Jehová, porque es suave y hermosa, es el que salva mi corazón, quebrantado. El que brantado las heridas de mi alma, me levanta cuando estoy caído. El que harás la que pueda llegar al día final. El que harás la que pueda llegar al día final. ¡Gracias! 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 Cuando espero el enemigo a mi lado tú estás me sostienes con tu mano es seguro el caminar tu promesa siempre es cierta tu palabra la verdad ven en todos los cargados que me pueden descansar afirmado en tu santuario paz llena mi corazón porque tú mis pasos días ahora soy un vencedor porque Jesús está en el santuario celestial no hay nada que tener mi confianza está en él porque Jesús está en el santuario celestial porque Jesús está en el santuario celestial no hay nada que tener mi confianza está en él porque Jesús está en el santuario celestial en el santuario celestial como mi vieja es el sol me ha dudado un mediador espero en él espero en él espero en él que no hay nada que tener que no hay nada que tener que no hay nada que tener hay un evangelio eterno de amor y salvación y que el mundo no conoce por completo levantemos la bandera de la cruz de Jesús y llevemos y llevemos el mensaje hoy y Jesús dejó una promesa que en las nubes volverá a buscar grandes y chicos por igual que en la cruza pediremos ed Joseph el evangelio y aventurémonos entregando nuestro corazón y ahorrimos nos entregar Al celeste hogar, y así predicando, la eterna verdad, conquistando vidas, Siremos felices, a la caña, silencio, al. Mi Jesús dejó una promesa, que en las nubes volverá, A buscar grandes y chicos, por igual, Prediquemos el Evangelio, y aventurémonos, entregando nuestro corazón. Pero hay una promesa, Cristo volverá, Segura promesa, que nos llevará, al celeste hogar, Y así predicando, la eterna verdad, conquistando vidas, Siremos felices, a la caña, celestial. Preparados ya, sin miedo hay que avanzar, Su venida cerca está, y la victoria, Jesús nos dará. Pero en una promesa, Cristo volverá, Segura promesa, que nos llevará, al celeste hogar, Y así predicando, la eterna verdad, Conquistando vidas, Conquistando vidas, Siremos felices, a la caña, celestial. A la caña, celestial. A la caña, celestial. Siremos felices, a la caña, celestial. y 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 Hoy es el tiempo, ya Cristo volverá Toda nuestra lucha muy pronto acabará Al final del conflicto el triunfo llegará Nos iremos al hogar Vamos adelante, Satanás vencido está En la cruz de Cristo la victoria nos dará Hoy podremos sin miedo al mundo proclamar Que en su cruz perdón habrá Al pie de la cruz llegamos Señor Para que tu sangre nos dé tu perdón Que en tu Santo Espíritu puedo dar Uniendo a tu iglesia Para el día final Hoy es el tiempo, bendícenos Señor Con tu presencia, tu Espíritu de amor Que al pie de la cruz podamos alcanzar La victoria sobre el mar Al pie de la cruz llegamos Señor Para que tu sangre nos dé tu perdón Que en tu Espíritu de amor Que en tu Santo Espíritu pueda hablar Que en tu Santo Espíritu pueda hablar Uniendo a tu iglesia Para que tu sangre nos dé tu perdón Que en tu Santo Espíritu pueda hablar Para que tu sangre nos dé tu perdón Que en tu Santo Espíritu pueda hablar De tu絞 Que en tu Santo Espíritu pueda hablar Gracias por ver el video. 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 Es el tiempo de Dios. El final ya está cerca. Sonará la trompeta. Y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo del amor. Es el tiempo de perdón. Es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de libertar a los cautivos. Dios. 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 Ir a salvar a uno más Que perdido está hoy Señor, ayúdame a salvar a uno más Hay millones de personas que mueren sin mí Envíame a mí a salvar a uno más para ti Oh mi Jesús Señor, ayúdame a salvar a uno más Hay millones de personas que mueren sin mí Envíame a mí a salvar a uno más para ti Oh mi Jesús Señor, ayúdame a salvar a uno más Hay millones de personas que mueren sin ti Envíame a mí a salvar a uno más para ti Oh mi Jesús Hoy es el tiempo, hoy es el día Decirle al Señor, ayúdame a ti Envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti En la oscuridad de la noche La tristeza y la soledad Solo la luz brilla sin ser Visible a los ojos del mundo La del corazón, el corazón de Él Que arde de amor Que arde de amor Lo puedes creer Y puedes contar con Él Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Un latido eterno de amor Con palabras Con palabras Así es Dios Dios En tinieblas yo caminaba Y me diste tú la luz mayor Cuyo Cuyo resplandor Cuyo resplandor Y la del amor Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor El Dios de Abraham Dios de Jacob También de Moisés Y quiere ser el tuyo también Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Un vacío Un latido eterno de amor Muchas veces estoy tentada Cada día al caminar Muchos son los sufrimientos Que hay problemas de alrededor Más en Dios Tengo confianza Que en mí Él me guiará Y en Él la esperanza Tengo hoy Suficiente su gracia para mí Soy feliz De su amor Y en Él la esperanza Es de su gracia abundante Suagen Suficiente su gracia operates para mí Suficiente su gracia para mí Desde su amor participo yo aquí Ay, que en gozo en mi ser, al saber, al saber, y su gracia abundante es para mí Soy feliz, al saber, al saber, al saber, y su gracia abundante es para mí AudioJungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!